Con la participación de una gran cantidad de artistas ligados al folclore, se presentó este mediodía en la ciudad de Buenos Aires el Festival de Cosquín 2012. Para una nueva edición de Cosquín, bueno, que vaya mucha gente como siempre, que se agolpen a las plazas todas las noches, que hagan que el festival sea grande, como siempre, esa sería la expectativa. Yo estoy junto a otros compañeros, somos los que abrimos la puerta, estamos en la apertura. Desde hace cinco años que la comisión del festival me ha convocado y ha confiado en mí para ser parte del equipo de conductores que lleva adelante el festival, con mucha expectativa, un festival que viene con muchos cambios, donde se va a mezclar mucho diferentes ritmos, ya lo viene haciendo con la incorporación de Divididos, este año con la Mona Jiménez, me parece que para los cordobeses y para el país va a ser un festival con un ritmo diferente. Yo voy a presentar mi disco Otro Cantar, con los invitados que me acompañaron en el disco, que son Ana Prada, Arbolito, Orozco Barriento, Lisandro Aristimuño, La Chiquita de Emma. Yo voy a presentar eso en una noche que creo que también están los Arbolito y los Orozco Barriento más tarde y León Gieco, que es una noche que va a ser muy linda, la del 25 de enero. Y creo que todas las noches tienen algo hermoso para ofrecer, como siempre, Cosquín. Este año va a haber una visión profunda desde el punto de vista científico y desde el punto de vista pasional en esta obra que escribimos con Pacho Donner, que se llama Pasiones en la historia argentina. Y yo este año me adjudico llevarlo a Pacho, porque yo soy como de la familia en Cosquín. Soy un cara dura total, porque no debería. Lo que pasa es que al lado de Antonio me siento seguro, porque además tengo un gran aprecio por Cosquín. Creo que Cosquín ha sabido defender nuestra cultura nacional y popular a lo largo de muchos años, atravesando etapas muy difíciles. Voy a presentar el repertorio de un disco que acaba de salir, que se llama El Viajero, y lo vengo tocando mucho, así que no veo la hora de estar ya sobre ese escenario tan lindo, tan importante, tan querido por mí, ya que es un escenario que ha sido prestigiado por los más grandes cultores de la música popular. Este año con una presentación muy especial, un homenaje a la negrita Mercedes Sosa, digo especial, a pesar de que ya se lo hicimos, porque esta vez voy a presentar un grupo musical de Medellín, Colombia, que me parece maravilloso, que ha tomado con muchísimo respeto gran parte del repertorio argentino. Un festival súper importante para nosotros, de nuestro país, y me parece que es vital que uno pueda formar parte de la canción de este país, que forma parte de ese festival.